El proyecto de instalación de 13 ojos electrónicos en las ciudades de San Isidro de El General lo ven muy bien los vecinos de Pérez Celedón. Actualmente la empresa Servicios Públicos de Heredia está realizando la instalación del equipo, tras un convenio con la municipalidad. Estas cámaras estarán en puntos estratégicos, aunque la mayoría de generaleños dijo desconocer que este proyecto se concreta, si coinciden en que es necesario que se lleve a cabo para evitar robos de celulares, computadores, vehículos y demás. Está muy bien, porque es importante la vigilancia. Aquí hay mucha falta para mirar por todo lugar, ¿verdad? Sí, está bien. Solo bueno, eso es una garantía para la población. Excelente, así se acabarían los robos totalmente. También, ahora que supuestamente hay muchos robos de niños, es muy bueno, sinceramente. Por mí está bien. Ya, si es para evitar robos y todo eso, sería magnífico. ¿Sabía usted que estaban instalando cámaras? No sabía. Es que poco vengo aquí al pueblo. Pero es importante, entonces. Es importante, sobre todo para vigilar a la gente que viene a ser mandados al pueblo y todo eso. Es algo muy importante, la verdad. Sinceramente, ya eso se necesita casi en todas las ciudades. Bastante, bastante. Por tanta gente que hay ya corruptible, que anda haciendo tanto daño. Muy buena la vigilancia. ¿Apoya entonces este proyecto? Claro que sí. ¿Y había escuchado algo o no? No, hasta ahora. ¿Qué me estaban diciendo ustedes? Me gustaría bien, eso sí, porque ahorita andan robando mucho, bueno, escuché que andaban robando carros y es bueno también tener un poquito más de seguridad. Nosotros como personas que andamos aquí en el centro haciendo mandados y vueltas, entonces es importante que las hayan. ¿Había escuchado usted el proyecto o no? No, no he escuchado. ¿Y las ha visto? ¿Tampoco? Bueno, la verdad a mí me parece que, bueno, ya era hora, sinceramente, porque la gente, no es probable que vaya caminando uno y le quiten el celular como la gente usa el celular, la mano o así, como diría el tiempo. O sea, es peligroso por aquello. Pero no, la verdad, sinceramente, para mí me parece mucho mejor para la seguridad. Es algo muy importante, la verdad. Ah, no, muy bueno, muy bueno. Y hay para que todos los de andar uno más confiado aquí en todas las cosas y todo. ¿Por qué más confiado? Ya, y en tanta cosa que hay aquí que a uno lo pueden asaltar o cualquier cosa y todo eso, andar con más, más tranquilo.